Es positivo que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga buena aceptación entre los ciudadanos. Para los empresarios también está haciendo una buena gestión. Así lo refirió Antonio Félix Ariñana, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, al ser cuestionado sobre la aceptación del 74% que tiene la presidenta de México, según una encuesta realizada por Buendía y Márquez, publicada en un periódico nacional. Los mexicanos tenemos toda la fe de que en ella haya prudencia, que realmente se dé cuenta de lo que al país le falta, de lo que el país requiere. Y en ese sentido creo que la gente con esa voluntad que tenemos y con esa fe se está calificando con ese alto porcentaje de aceptación, ¿verdad? Vamos a seguir a la expectativa de cómo se vienen desarrollando sus acciones para seguir calificando en su momento. El empresario la calificamos bien, porque te lo sigo manifestando, la verdad de las cosas que con el acercamiento que ya tuvo con el gremio empresarial y con todo esto, yo creo que pueden venir cosas buenas, pero la verdad hay varias cosas que tenemos que seguir viendo, cómo las maneja, ¿verdad? Yo se los decía, la balanza no puede estar nada más cargada hacia el trabajador, hay que apoyar a los empresarios, hasta el momento sí, ¿verdad? Yo creo que hay la voluntad y ella sabe que el país necesita y requiere de quien produce empleos, de quien produce la economía, de que la riqueza no viene sola y que hay que apoyar a ese gremio empresarial. El empresario recalcó que como patrones están a favor de que el gobierno federal, a través de las políticas públicas, beneficie a los trabajadores con mayor sueldo, mejores prestaciones, más días de vacaciones y de aguinaldo, entre otros temas. Sin embargo, expuso que como empresarios que pagan impuestos y trabajan en toda normatividad, también deben recibir beneficios. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.